... ... O sea, horrible, es increíble, ¿cómo han podido consentir esto? No es normal que lo pongan tan fuerte dentro, a la gente la ves salir tapándose las orejas. El Bernabéu con el musicote a todo lo que da. Se termina el concierto y ahora hay que lidiar con los equipos de limpieza. Obreros colocando alizas de plástico, arrastrando, pasada a las 1 y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!